muy buenas alumnos aquí Beri Quimblad una vez más para hablar de química y en la clase de hoy vamos a resolver el examen de selectividad de química del país vasco de junio de 2017 opción a empezamos muy bien pues en este ejercicio nos dicen que tenemos un recipiente de 10 litros de volumen a una temperatura de 450 grados centígrados y dentro de ese recipiente estamos llevando a cabo esta reacción que está en equilibrio y nos dan los moles que introducimos de cada uno de los reactivos nos dice que en esas condiciones la constante en función de las concentraciones es 50 y nos pide que digamos los moles de cada sustancia en equilibrio la k sub p la presión total en el equilibrio y en el último apartado nos dicen que qué pasará con el equilibrio si disminuimos el volumen a la mitad manteniendo la temperatura constante así que vamos a empezar por el primer apartado bien pues aquí tenemos ya medio planteado el equilibrio tenemos los moles iniciales vamos a escribir la variación de moles que va a ser menos x para el hidrógeno menos x para el yodo y en el caso del yodo duro de hidrógeno vamos a estar formando más 2 x entonces la suma los moles finales van a ser 0 con 75 menos x 0 con 75 menos x y aquí 2 x bien vamos a ver ahora entonces la k sub c como ya sabemos va en función de las concentraciones tendremos que escribir los moles entre el volumen total de momento en lugar de escribir 10 litros vamos a escribir v de acuerdo tendríamos la concentración del yoduro de hidrógeno al cuadrado que sería 2 x entre el volumen al cuadrado y la concentración del hidrógeno por la concentración del yodo fijaos que el valor es el mismo así que quedará 0 75 menos x entre v otra vez por lo mismo o lo que es lo mismo 0 con 75 menos x entre v al cuadrado entonces fijaos que en este caso vamos a tener v al cuadrado dividiendo y aquí abajo también vamos a tener v al cuadrado dividiendo entonces las v se nos van a tachar y nos va a quedar finalmente 2 x al cuadrado entre 0 con 75 menos x al cuadrado y esto pues es igual a k sub c que es 50 pues bien de aquí efectivamente sale una ecuación de segundo grado que hay que resolver voy a dar directamente los dos valores que se obtienen de resolver esta ecuación y estos son la x por un lado da 1 con 0 45 y por otro lado 0 con 58 que pasa que si la x fuera 1,055 en este caso de aquí y en este caso nos daría un valor negativo de moles finales lo cual pierde totalmente el sentido entonces el valor correcto de x es 0 con 58 ya que en todos los casos mantiene un valor positivo entonces vamos a borrar un poco por aquí y vamos a pasar ahora a calcular el apartado a cuáles serán los moles de cada sustancia en equilibrio 0,75 menos 0,58 nos da 0 con 17 moles de hidrógeno 0,75 menos 0,8 otra vez nos dará 0,17 moles de yodo y por último 2 por 0,58 nos dará 1 con 16 moles de yoduro de hidrógeno y este es el resultado del apartado a estos son los moles de cada sustancia y ahora vamos a pasar al apartado b donde nos preguntan k sub p como ya sabemos k sub p es igual a k sub c por rt elevado a la variación de moles siempre refiriéndonos a moles de gas aquí tenemos en reactivos un mol de gas otro mol de gas y en productos tenemos dos moles de gas lo que quiere decir que la variación de moles va a ser 0 ya que tenemos dos moles de gas en productos y dos moles de gas en reactivos entonces el exponente aquí va a ser 0 y k sub p va a ser igual a k sub c y va a ser igual a 50 así que aquí tenemos la solución del apartado b para hallar la presión total que es el apartado c necesitamos saber el número de moles totales que tenemos en el equilibrio para ello vamos a sumar estos tres valores 0 17 más 0 17 más 1 con 16 y esto nos dará un número de moles totales de 1,5 moles estos son los moles totales que tenemos en el equilibrio y qué pasa pues que ya tenemos los moles tenemos el volumen y tenemos la temperatura pues calculamos la presión presión total será igual al número de moles totales 1,5 por r 0 con 0 82 por la temperatura en grados kelvin 723 y todo esto dividido entre el volumen que son 10 y esto nos da 8 con 89 atmósferas este sería el resultado del apartado c y para el apartado d realmente no necesitamos ni siquiera escribir en la pizarra ya que es cómo afectamos al equilibrio nos dicen que cómo se va a alterar este equilibrio si reducimos el volumen a la mitad manteniendo la temperatura constante si estamos haciendo una compresión del sistema si estamos reduciendo el volumen vamos a estar aumentando la presión siempre y cuando mantengamos la temperatura entonces cómo va a alterarse este equilibrio si modificamos la presión al aumentar la presión los equilibrios normalmente tienden a desplazarse hacia donde hay menos moles de gas pero en esta reacción lo que sucede es que tenemos dos moles de gas en reactivos y dos moles de gas en productos tenemos el mismo número de moles en cada lado de modo que un aumento de presión no va a afectar en absolutamente nada este equilibrio así que en el apartado d tenemos que decir que se va a quedar como está no va a pasar nada y esto sería pues el primer ejercicio del examen pasamos al siguiente muy bien estamos ya enfrente del segundo problema que es un problema prácticamente regalado en este examen y nos dicen que tenemos esta reacción que es de tipo redox y en los dos primeros apartados nos dicen que ajustemos en el primero nos piden que ajustemos las semirreacciones y en el segundo nos piden que ajustemos la reacción molecular global y en el tercer apartado nos dicen que digamos oxidante y reductor bien estos tres apartados se resuelven casi simultáneamente así que vamos a empezar pues bien ajuste lo primero que tenemos que hacer es ver cuál se oxida y cuál se reduce aquí tenemos en los reactivos el yodo que tiene un estado de oxidación cero el nitrógeno que tiene un estado de oxidación cinco y en los productos el yodo tiene un estado de oxidación cinco y el nitrógeno tiene un estado de oxidación dos yo he marcado ya directamente estos porque sé cuál es el que se oxide cuál es el que se reduce pero si no lo tenéis claro miráis el estado de oxidación de cada uno de los átomos y llegaréis a la misma conclusión entonces qué pasa aquí tenemos yodo que empieza en estado de oxidación cero y pasa a estado de oxidación cinco por lo tanto el yodo se está oxidando esta es la reacción de oxidación y por otro lado tenemos el nitrógeno que está en estado de oxidación cinco y pasa a estado de oxidación dos por lo tanto esta reacción de aquí es una reacción de reducción entonces ahora rápidamente vamos a resolver el apartado c cuál es el oxidante el oxidante es la especie que se reduce y cuál es el que se reduce en esta reacción el ácido nítrico el nitrógeno del ácido nítrico se reduce a no por lo tanto el oxidante es el nitrógeno y el reductor es el que se oxida en este caso el yodo ya tendríamos el apartado c resuelto oxidante el ión nitrato el nitrógeno del nitrato y el reductor sería el yodo bien pues entonces vamos a continuar con el apartado a y el apartado b vamos a empezar a ajustar esta reacción evidentemente comenzando por las semirreacciones la semirreacción de oxidación sería en la que pasamos de yodo a yodato y la semirreacción de reducción sería la que pasamos de nitrato a monóxido de nitrógeno bien pues ahora lo único que tenemos que hacer es ajustarlas teniendo en cuenta que el ajuste es en medio ácido en este paso ver un poco rápido os voy a dar directamente el resultado de la semirreacción ajustada y os recuerdo que en las etiquetas tenéis el vídeo en el que os explico cómo ajustar reacciones redox en medio ácido mucho más detalladamente así que vamos a escribir directamente el resultado y estas serían las dos semirreacciones ajustadas como veis aquí tenemos la oxidación y aquí tenemos la reducción ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta por 3 y esta por 10 y sumarlas para que así hagamos 30 electrones y 30 electrones y se cancelen en una reacción con la otra así que vamos a dar directamente el resultado de sumar estas dos reacciones en su forma iónica bien aquí tenemos la suma de estas dos reacciones todavía no es la reacción ajustada y sé que está un poco pequeño pero os lo voy a ir leyendo tenemos 18 moléculas de agua más 3 de yodo más 40 protones más 10 nitratos para dar 6 yodatos 36 protones 10 monóxidos de nitrógeno y 20 aguas qué pasa pues que aquí en los reactivos y en los productos tenemos tanto agua como protones así que entre ellos se van a ir cancelando por ejemplo aquí tenemos 18 aguas y aquí tenemos 20 así que estas se nos van a ir y en aquel lado nos van a sobrar dos aguas 20 menos 18 y en este lado tenemos 40 protones mientras que en este lado tenemos 36 así que estos 36 se nos van y nos van a sobrar en este lado cuatro protones voy a borrar y voy a escribir esto mejor de acuerdo para que lo veáis más claro bien pues esto que tenemos aquí ahora mismo ya es la reacción iónica ajustada vale ahora ya si ya no hay nada que cancelar en ninguno de los lados hasta este punto ya hemos completado lo que es el apartado a de este ejercicio ahora vamos a pasar al apartado b que es simplemente dar la fórmula molecular ajustada para ello vamos a tener que completar con lo que nos están dando en el enunciado bien tenemos yodo el yodo lo dejamos tal cual 3 de yodo más ahora tenemos aquí cuatro protones y 10 nitratos pero en el enunciado nos dicen que tenemos ácido nítrico y el ácido nítrico ya incluye los protones y los nitratos entonces aunque nos vayan a sobrar protones tenemos que tener 10 nitratos en nuestra reacción así que vamos a colocar 10 ácidos nítricos fijaos que haciendo esto tenemos 6 protones más de la cuenta pero ahora veréis que se nos ajusta en los productos tenemos 6 yodatos pero en el enunciado nos dicen que estos 6 yodatos vienen del ácido yódico entonces vamos a tener que poner 6 ácidos yódicos 6 h y o 3 y fijaos que ahora tenemos esos 6 protones de más que aquí resulta que nos sobraban así que ya está ajustado de acuerdo simplemente falta poner 10 no y 2 aguas y como siempre digo ya os he comentado en el vídeo de teoría os recomiendo que contéis los oxígenos que tenéis en cada una de las moléculas y que los suméis y si los oxígenos cuadran probablemente la reacción esté bien ajustada y en este lado de aquí tenemos 30 oxígenos 3 por 10 y en este otro lado tenemos 3 por 6 18 más 10 28 más 2 30 así que la reacción está ya ajustada y esto sería entonces el resultado final de este ejercicio pasamos al siguiente bien pues estamos enfrente de la primera cuestión y nos dice que tenemos estas dos sustancias el sulfuro de hidrógeno y el trifluoruro de fósforo y nos dicen que digamos cuál será la estructura de lewis la geometría y si son polares o no así que este ejercicio lo vamos a resolver prácticamente en forma de tabla de acuerdo vamos a hacer esta división y vamos a ir rellenando según lo que nos están pidiendo para la estructura de lewis pues vamos a escribir aquí el átomo central que sería el azufre rodeado del número de electrones que tienen la capa de valencia que son 6 1 2 3 4 5 y 6 y alrededor vamos a colocar los hidrógenos cada uno con su electrón de la capa de valencia entonces para que se cumplan los octetes lo que tenemos que hacer es compartir un par de electrones con un hidrógeno y compartir otro par de electrones con el otro entonces esta sería la estructura de lewis donde tenemos el azufre con dos pares de electrones no enlazantes y dos enlaces a átomos de hidrógeno pasamos al trifluoruro de fósforo el fósforo sería el átomo central con 5 electrones en la capa de valencia y los flúors estarían alrededor de este átomo central cada uno con sus 7 electrones de la capa de valencia entonces para completar los octetes compartimos un par de electrones entre el flúor y el fósforo con cada uno de los flúors así de esta manera cada flúor tiene 8 electrones y el fósforo también entonces finalmente nos quedará el fósforo con tres enlaces a los distintos flúors y un par de electrones no enlazante estas serían las estructuras de lewis el primer apartado pasamos al segundo apartado que nos preguntan cuál es la geometría para hallar la geometría tenemos que tirar de la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia que nos dice que si el átomo central tiene cuatro pares de electrones alrededor su estructura va a ser tetraédrica pero como aquí tan sólo tiene dos enlaces con átomos los otros dos son pares no enlazantes la geometría molecular va a ser angular con un ángulo aproximadamente similar al de una estructura tetraédrica es decir próximo a 109 con 45 grados y en el caso del trifluoro de fósforo tenemos de nuevo un átomo central con cuatro pares de electrones alrededor de modo que de nuevo vamos a tener una estructura tetraédrica sin embargo tan sólo tenemos tres enlaces a átomos ya que el otro es un par de electrones no enlazante así que la estructura va a ser piramidal trigonal y entonces ahora vamos a pasar a contestar el último apartado que dice que si es polar o no cada una de estas moléculas como hemos visto el sulfuro de hidrógeno es una molécula angular donde tendremos el azufre y los hidrógenos formando un cierto ángulo con este átomo central entonces por poco polar que sea el enlace ya hay una diferencia de electronegatividades estos enlaces tienen una cierta polaridad apuntando hacia el azufre de modo que el vector suma de estos dos vectores va a ser un vector diferente de cero por lo tanto la molécula va a ser polar y en el caso del trifluoro de fósforo va a suceder exactamente lo mismo tenemos un átomo de fósforo central y tres átomos de flúor colocados ligeramente hacia abajo de modo que la suma de todos los vectores de polarización van a dar un vector total hacia abajo que va a ser diferente de cero por lo tanto la molécula va a ser polar también y hasta aquí quedaría entonces este ejercicio pasamos al siguiente bien pues este ejercicio es una pregunta de verdadero o falso evidentemente justificada en el primero tenemos que decir si es verdadero o falso que la energía libre de Gibbs depende de la temperatura en el segundo caso tenemos que decir si todas las raciones exotérmicas son espontáneas y en el tercer caso tenemos que decir si la variación de entropía en una ración espontánea va a ser siempre negativa pues bien empezamos por el principio delta de g depende de la temperatura tenemos que decir si es verdadero o falso como ya sabemos la expresión de la energía libre de Gibbs es delta de g es igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía entonces en esta misma fórmula ya vemos que tenemos la temperatura así que si la variación de energía libre de Gibbs depende de la temperatura esta sería verdadera en el segundo apartado nos dice que si todas las raciones exotérmicas son espontáneas y bueno para eso vamos a volver a tirar de la misma ecuación de antes para que una ración sea espontánea la energía libre de Gibbs debe de ser negativa y una reacción exotérmica quiere decir que la entalpía es negativa si tiramos de esta expresión tenemos que la energía libre de Gibbs es igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía si la entalpía es negativa aún tenemos la posibilidad de que este factor de aquí temperatura por la variación de entropía con el signo negativo nos dé un número que sumado al valor de la entalpía nos dé una energía libre de Gibbs positiva entonces que la variación de entalpía sea negativa no implica que la variación de energía libre de Gibbs también vaya a serlo de modo que una reacción exotérmica no tiene por qué ser espontánea si la variación de entropía o la temperatura hacen que esta reacción no lo sea así que en el apartado b la respuesta sería falso y en el último apartado nos dicen que si la variación de entropía en una reacción espontánea va a ser siempre negativa y de nuevo la explicación está en la misma ecuación que antes tenemos que la variación de energía libre de Gibbs es igual a delta de h menos t por delta de s y si la variación de entropía es negativa este factor va a ser positivo entonces podríamos tener una reacción exotérmica que tenga una variación de entalpía tan negativa que luego a la suma si nos dé una variación de energía libre de Gibbs negativa pero una cosa no implica la otra es decir que la variación de entropía sea negativa no nos implica en nada el hecho de que esta energía libre de Gibbs también lo sea así que la variación de entropía por ser una reacción espontánea no tiene por qué ser ni negativa ni positiva lo que tiene que ser negativo es delta de g así que esta respuesta es falso bien pues ya tenemos esta cuestión completa pasamos a la siguiente y última ya cuestión número 3 y última del examen tenemos 4 penten 1 all y nos dicen que digamos cuál será la fórmula de este compuesto básicamente formulación orgánica y nos dicen en el segundo y tercer apartado que qué pasará si hacemos reaccionar esta molécula con bromo y que digamos el nombre del producto resultante y en el último apartado que qué pasará si deshidratamos esta molécula con ácido sulfúrico concentrado y que digamos el nombre del producto bien pues empezamos nos dicen que es 4 penten 1 all entonces aquí tenemos pent vamos a tener 5 átomos de carbono 1 2 3 4 5 nos dice que en la posición 4 tenemos un alqueno entonces 1 2 3 4 aquí ahora un alqueno y en la posición 1 tenemos un alcohol OH entonces ahora el resto es llenarlo con los hidrógenos CH2 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 bien pues esta es la molécula de la que partimos de acuerdo en el segundo apartado nos dicen que qué pasa si hacemos reaccionar esta molécula con bromo y que digamos el nombre si hacemos reaccionar esta molécula con bromo fijaos que tenemos un doble enlace tenemos un alqueno cuando hacemos reaccionar bromo con un alqueno estamos haciendo básicamente una halogenación de alquenos y esta ración lo que da como producto es una sustitución de bromo en cada uno de los dos carbonos y tendríamos como producto de esta ración la siguiente sustancia un bromo aquí un bromo aquí y el resto hidrógenos entonces cómo se llamaría esta sustancia yo os voy a dar directamente el nombre y si tenéis cualquier duda pues tenéis la lista de reproducción de nomenclatura orgánica de acuerdo 4 5 di bromo 1 pentanol y ahora vamos a ver qué pasa si deshidratamos esta molécula una deshidratación básicamente lo que hace es quitar un OH en forma de agua se lleva el hidrógeno de al lado y el OH como H2O formando un doble enlace entre estos dos carbonos entonces el resultado que tendríamos de deshidratar esta molécula sería pues de nuevo cinco átomos de carbono y hemos formado un doble enlace en una punta y otro doble enlace que ya teníamos en la otra punta ahora solamente queda rellenar con hidrógenos esta sería la molécula resultado del apartado C y cómo se llama esta molécula pues se llamaría 1 4 pentadieno entonces este sería el resultado del apartado A el resultado del apartado B y el resultado del apartado C y por aquí queda este examen no ha sido complicado a que no así que nada alumnos esto es todo en cuanto a este vídeo yo espero que os haya quedado claro si tenéis cualquier duda ya sabéis que puedes ponérmela en comentarios o preguntarme a través de twitter o facebook nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo